Una vez que hemos aprendido cómo se estudia el sistema climático actual, en este vídeo vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es la paleoclimatología? ¿Por qué es importante conocer el clima del pasado? ¿Y qué herramientas utilizan los científicos para conocerlo? La paleoclimatología es la ciencia interdisciplinaria que estudia el clima del pasado antes de que existieran registros instrumentales. Se vale y se apoya en otras ramas de la geología, la historia o la geografía. Sus principios metodológicos se basan en reconstruir variables meteorológicas a partir de medidas de otras variables no climáticas o medidas indirectas. Un ejemplo son las burbujas en los sedimentos de hielo que se usan para estimar la concentración de dióxido de carbono y, de esta manera, inferir la temperatura atmosférica pasada. Aunque menos precisos, es necesario usar medidas indirectas, ya que las medidas directas o instrumentales son apenas fiables desde mediados del siglo XIX, aproximadamente. El hecho de que no tengamos datos directos de las condiciones pasadas es muy relevante, ya que conocer estas variables nos ayudaría a entender mejor el presente y elaborar mejores modelos para predecir con certeza lo que ocurrirá en un futuro. Las medidas indirectas o indicadores paleoclimáticos pueden ser muy variadas y entre ellas podemos destacar los registros históricos o los naturales. De los primeros destacamos los documentos escritos o los cuadros paisajísticos. De los registros naturales destacan el estudio de los testigos de hielo, sedimentos y rocas sedimentarias, fósiles, anillos de crecimiento de los árboles, polen, corales, espeleotemas, fundamentalmente. La paleoclimatología recurre a todas ellas para obtener datos y modelos fiables de carácter global e interdisciplinar. Sin lugar a dudas, los testigos de hielo de los casquetes polares de Groenlandia y de la Antártida han aportado a la paleoclimatología las informaciones más relevantes en lo que respecta a las últimas glaciaciones ocurridas en nuestro planeta. En la nieve acumulada año tras año, que al principio forma sucesivas capas porosas y luego es compactada para formar hielo con burbujas de aire en su interior, se preserva mucha información sobre las condiciones atmosféricas y del clima de los últimos cientos de miles de años. Su estudio permite obtener datos muy fiables sobre la temperatura, las precipitaciones, la actividad volcánica y los patrones de viento del pasado. Por ejemplo, los científicos miden las tendencias de cambio de temperatura del pasado a partir del análisis de los isótopos de oxígeno en el hielo. Esta técnica se basa en la determinación precisa del cociente entre dos isótopos estables del oxígeno. El oxígeno 16, que es el más común y el más ligero con solo 8 neutrones en el núcleo, y el oxígeno 18, el más pesado con 10 neutrones. La proporción entre ambos queda registrada en las burbujas de hielo. Esto es un perfecto ejemplo de cómo una medida indirecta sirve para reconstruir una variable climática como es la temperatura. El isótopo ligero se evapora más fácilmente que el pasado. En periodos cálidos e interglaciares, esto no causa cambios permanentes en la química de los océanos, ya que acaba volviendo al océano en forma de lluvia. Pero durante periodos fríos o de glaciación, este isótopo ligero se queda atrapado en los casquetes polares a través de la acumulación de nieve. Este cambio en el equilibrio de los dos isótopos queda registrado en las burbujas de las capas de hielo y en los océanos. Los océanos se enriquecen en oxígeno 18 y los casquetes de hielo en oxígeno 16. En la estación soviética Vostok de la Antártida se han llegado a perforar 3.600 metros de hielo, por lo que el sondeo registra datos de los últimos cuatro ciclos glaciares dentro de la gran glaciación del cuaternario. Como podemos apreciar en la gráfica, en los últimos 400.000 años ha habido cuatro periodos glaciales, separados por periodos cálidos de unos 10.000 años, llamados interglaciares, como el que vivimos en la actualidad. Estos ciclos se explican a partir de la teoría de Milankovic, que explicaremos en el siguiente vídeo, y que explica que las variaciones orbitales de la Tierra causan cambios en la insolación solar que recibe el planeta y, por lo tanto, son los causantes de la alternancia de los periodos glaciales e interglaciares. Además de estos ciclos, en la gráfica se muestra la correlación entre la concentración de los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, y la temperatura, llamando la atención la similar estructura de cada glaciación, con un aumento rápido de la temperatura al final de la misma y con numerosas oscilaciones durante los periodos más fríos. La paleoclimatología es la ciencia que estudia el clima del pasado desde que no existen medidas instrumentales, desde 1850 aproximadamente. Es fundamental para conocer mejor el calentamiento global actual y mejorar la certidumbre de los modelos climáticos del futuro. Para reconstruir las variables climáticas pasadas utilizan indicadores paleoclimáticos, como documentos históricos o registros naturales, entre los que destacan los sedimentos y las rocas sedimentarias, los testigos de hielo o los fósiles.